Vamos a estar aquí observando con la alcaldesa sus comentarios y también sus preguntas para poderlas ir abordando poco a poco. Que vengan constantemente al territorio, también hagan control sobre las mismas instancias o instituciones locales. En Ciudad Bolívar necesitamos arte y cultura, dice la Loma CB. Si quieren que se haga la Casa de Cultura de Arabia, o la Jornada Ambiental en el Tesoro, o el Festival de Cultura en X Barrio, no somos nosotros los que vamos a escoger a dedo qué proyecto se hace. Son ustedes mediante la votación del presupuesto participativo, así que yo los invito a que se tomen ese presupuesto en serio. Es muy importante que en este momento la nueva administración se esté sentando con la comunidad, escuchen nuestras problemáticas. Apoyo a las organizaciones, empleos y educación. Que nos den estos espacios para poderles decir que nos duele. Este año, por primera vez en la historia de Bogotá, financiamos matrícula cero para los 23 mil estudiantes de la Universidad Distrital. Y garantizamos los 23 mil cupos gratuitos. Por primera vez, estamos a punto de terminar la sede de la Universidad Distrital acá en Ciudad Bolívar. Atender estas situaciones de seguridad de una manera integral, es decir, no solamente fortalecer a la policía, sino que es necesario atender las deficiencias que hay en educación, poderles dar un acceso, ojalá, a una educación superior. Ejecutar proyectos y obras que generan empleo en la localidad. En el hospital de Meyssen, por ejemplo, buenísimo que haya en el hospital, pero además están trabajando 350 personas. Sengir una reactivación económica para el sector de los profesionales del deporte. Agradecerles por las ayudas humanitarias, en las cuales mi comunidad se encuentra muy agradecida por este logro que se hizo. Gracias.